En breve comenzarán los trabajos para la ampliación de la carretera Mérida-Chetumal, cuya inversión será superior a los 695 millones de pesos, informó el secretario de Obras Públicas, Daniel Quintalic. La van a ampliar a cuatro carriles hasta el límite con Quintana Roo. Ese es el tramo que está en proceso. ¿Cuántos invertirían en esta zona? Pues hasta ahorita no sabemos, hay un primer concurso que ya se dio que es de 140 millones. ¿Cuándo se hizo el concurso? Se hizo el concurso en diciembre aproximadamente y se dio el fallo como en enero para que iniciaran, pero hubo liberación de derechos de vía y ahorita van a iniciar. Destacó que la SCT será la encargada de dar seguimiento a este proyecto, la cual constará de la ampliación a cuatro carriles de los primeros 10 kilómetros de esta vía. Entre otros temas, destacó que la entrega de los trabajos de la segunda etapa de la restauración del centro histórico se ha retrasado debido a que la Comisión Federal de Electricidad no ha liberado el permiso para el cambio de las últimas cinco etapas metálicas. Porque tiene que cortar corriente, hay una serie de industrias allá o de puestos que no se pueden quedar sin corriente, entonces tiene que estar programando y nos ha atrasado mucho el terminar eso. Eso es todo lo que nos falta y algunos detallitos que se van detectando en el momento de estar recorriendo las cosas que se están obteniendo. Con imágenes de Víctor y Carmerle Gómez, Notivisión.